¿Qué tal gente? Y bienvenidos a Seven Days to Die Alpha 20 Ahí con el aglomerado de madera Cócteles molotov, ¿qué es lo que me da? Cócteles molotov, modificación de enterrador Es que esto no me interesa de momento, o sea, está bien pero nunca ha golpeado las piernas, me va a dar super igual Cócteles molotov me puede ayudar un montón en la horda y no sé si me van a dar después más Me voy a llevar esto Que desenterrar al fin y al cabo no quiero desenterrar demasiado Vender Que me está dando todo el mal rollo, algo que suena para aquí, que no sé si es la bandera o un zombie, tío Parece la bandera Trabajo No, no, ese no, ese desde luego no Este Store Salon, vale, vámonos Venga, nueva misión gente, por cierto He traído, tengo 400 pavos, ¿qué tienes de comer? Me muero de hambre, 400 pavos me lo llevo Venga va, pues solo por no morirme, mira, mira, mira como ha cambiado el clima El clima cambia a lo bestia, ¿no? En plan, es de día y de repente ya no Ya es de noche y ahora llueve Está nevando A ver, creo que nos han traído a una misión de nivel 1 en un sitio enorme Pero fíjate, esto para hacer de nivel 1 es un poco grande, diría yo Por aquí tiene que haber peñisco Y hay una Se me mueren, tío, porque el arco es un mierdero Y no se moriría, ¿eh? Vamos Vente acá, para acá Mírala, mírala Nadie Nadie Oh, nadie también Lo que está pasando, que me va a sorprender por detrás fijo, ¿eh? ¿Dónde estás? Yo aprovecho para el saqueo, el saqueo que no falle Mira que me pueden pillar por saquear, da igual Oh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, lo veis, ¿no? Es que desde aquí va a ser súper jodido darle Estás escondidísimo, tío, no te voy a dar ni de coña ¡Oh! Sí que le he dado Sí que le he dado, sí ¡Placa! ¡Ea, perfect! Perfect, perfect, perfect No va nada mal, ¿eh? Melon, baja los molotov, baja los molotov No ¡Ah! Te has pispado Qué pena, tío, es que no Como no se puede saltar en sigilo Lo cual deberían cambiarlo porque no sé muy bien para qué está en sigilo Si, ¡eh, eh! Si necesitas saltar casi cada tres segundos Y no puedes hacerlo, ¿sabes? A ver, un segundo, caballero Déjame recargar la estamina No se ha muerto todavía, ¿eh? Pinchido, ¿eh? ¡Eh! Bicho, 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 bicho Claro, tío, es eso, ¿eh? Es porque si es todos los días es muy molesto A nosotros nos ha pasado... Bueno, creo que sí, que es verdad Todos los días ha llovido Dura poco Que también es cierto que dura poco Pero no es suficientemente poco Que no me muera Porque además Es que mira lo que... Los cambios son demasiado radicales Diría yo Parece que no le iba a dar, ¿verdad? No sé si hay más gente por aquí Sí, 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 sí Mírala Bueno, mírala En este caso, mírala Oh, no he llegado El segundo Ahí va ¡Eh! Uy, qué susto, tío ¿No lo habéis oído vosotros también justo detrás? ¡Hostia, Paco Llosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Vamos a pillar todo el loot Vale, eh... Sí Bien, esto es la flecha, ¿no? Me la llevo, que las de hierro Sí merecen la pena recogerlas Ya recojo las otras Pues estas también Bueno, puede haber peñita, ¿eh? Lo que pasa es que desde aquí No se ve una mierda ahora Pues no hay nadie, no hay nadie O sea, están dentro Pero no... No donde estoy yo Y está llegando, ¿eh? Está... Mira, mira, mira ¡Esa! ¡Esa! ¡Uy, cuidado, cuidado! El hazmat Muela un huevo el traje Vamos a cerrar aquí un momento Vámonos, lo menos ¡Pero vámonos! Paco, no te enganches Que me mato Para que me muero Está ahí el loot, tío Es que está ahí encima el loot Eh... No, vas a ir corriendo mucho, ¿verdad? No le veo, tío Si le viera le metería según sube Pero no le veo Y es que va a dejar... Va a dejar de subir cuando no esté Cierro aquí y me tiro por un lateral ¿Por si acaso? ¡Ue, ue, ue! Quieto, quieto Que vienes No, no se muere, ¿eh? Sigue sangamando Pero no se muere el cabrón Pero cuando te aguantas Le he metido dos golpes fuertes, ¿eh? Vale Venga, dentro de nuevo Cierro Agacho Tiene que haber peña aquí, ¿eh? Aquí sí que tiene que estar petado de peña Corre, corre, corre Venga, mueras, ¿eh, señora? Joder, que no se muere, tío Me la estoy liando aquí dentro Salta, salta Sí, yo creo que puedes Pobísima, ¿eh? Vale Bueno, 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 bueno Bueno Esperar allí ¿Por qué está agachado? O sea, me pregunto ¿Por qué está agachado en esta puerta? Ah, mira, vamos a probarlo aquí No, no lo vamos a probar Venga, hasta luego Pruébalo aquí Iba a probarlo de ver si Hacen más daño O sea, se puede disparar Atrás de las puertas Vamos a probar ahora Mira, ahí lo tienes Entonces yo A por este hueco le podría dar No No Vale, no se puede, gente Abre No se puede Dijeron que lo iban a implementar Creo Pero se ve Se ve que no Se les ha olvidado 70 de estamina Necesito para un golpeo de estos O 60, vamos Una pasada, la verdad Bien Nos queda el loot Que está aquí dentro Yo creo que nos podemos ir Si queda mucho por lootear aquí Supongo que algo me dejaré Aunque realmente el loot Está en el otro lado Venga, adiós Aprovecha a tope Venga, hasta luego ¿Cómo se ha quedado ese ahí, no? Dejadme entrar Bueno Cobremos misión, gente Duran muchísimo las misiones Sin munición y tal O sea, sin munición Sin ganas de gastar la munición Duran mucho las misiones Hay que estar Tener muy Mucho tacto Para que no te lleve los golpes Y matamos muy despacito Con las armas que tenemos todavía Entonces van más lentas De lo que yo De lo que a mí me gustaría Y al agua se ve guay Pero está súper bug, eh Lo veis, ¿no? O sea, si me meto aquí Hay un fallo en la Matrix A ver Uf, cuidado Pero claro, mejor No sé, no sé A ver, ¿qué me da esto? El café Café de melaza Creo que se amaba He cosechado el pico Ayer en 10% más No puedes trabajar Oh, esto es Esto es lo que yo quería Esto es para cascos Me lo llevo Trabajos Eliminar zombies a 400 metros Si me están enterrados No lo quiero hacer Eliminar zombies a... 4'29 A aceptar Oye, por cierto Ah, no, que es día 4 Cuando reseteas Hoy es día 3 todavía Vale Me he acostumbrado A que los días vayan más rápido A unos 40 minutos Y claro No me sobran 20 Pero no voy tan apresurado Como... Como solía ahí Y eso se nota Está bien Se nota, pero está bien La próxima noche Que se va a ser la noche del 3 Tenemos que organizarlo todo Usar Para ver cómo lo liamos Casco Casco de minero Necesitaría polímeros Cuero Cinta de embalar Es que cinta de embalar No voy a tener Porque no tengo pegamento Y cinta de embalar Tampoco me ha tocado Cinta de costura Tengo una Tengo todo Menos la cinta de embalar Porque creo que el cuero Incluso lo tengo De algún animal que pilla por ahí Algo de de cuerine Tengo que tener Y luego ya Tenemos que empezar a organizar La siguiente noche Todo esto un poco Los cofres y tal Hacernos uno más Y empezar a organizar todo Porque está de desastrada Total Pero total, eh Y no hay No hay cuero tampoco, tío Es que no hay nada Ha sido uno de cuero Nada No hay nada, tío Nada, bueno Vamos Hacer la siguiente misión Como voy de agua y tal Bueno, no voy mal Voy a quitarme mierdas Corre Ese Vamos a reventarte Por aparecer así tan de De soslayo Un golpe fuerte lleva, eh Uno Tentar meterle Solo golpes fuertes Lleva dos Ah, que tarda la estamina Que flipas, tío A ver si nos metemos En algún puntín En tirarnos a oreo O alguna cosa así Lleva tres ¿Y cuántos puntos tengo para gastar? Solo tengo uno, tío Solo tengo Vale, yo creo que ya va enfadado, eh Cuatro Cuatro golpes fuertes Con un mazo De tirar edificios Cinco Vale, da bastante experiencia Pero son cinco golpes Pero fuertes A ver Ese tiranosaurio Todo guapo Claro que necesitaría llegar Al nivel tres De fuerza Tres de fuerza Chaval Nada, nivel tres también Desde la sombra Esto que hace Bueno, a ver Es que no quiero ir a sigilo Lo necesito Pero no quiero ir a sigilo Entonces podríamos meterle Ahí a pistolillas Pero tampoco tengo silenciador O sea que no lo voy a utilizar No sé dónde ponerle el punto, tíos Todavía no sé dónde ponerle el punto No, no, no Me arrepiento, mazo Cómo le he engañado, chaval Es que Cómo te he engañado Lo malo es saber Cómo me libro yo de esta obra Ah, mira por allí Por dónde va ese Por dónde va ese Es una buena alternativa Me la acabo de chivar ¿Estás muy lejos? Ah, estás justo ahí Adiós A ver si es suerte Y me libro Yo creo que sí Esa queda ahí entretenida Con una pared Nos vamos Anda, pillamos el loot Ya de que vamos a Pasamos por la casa antigua Venga, va Pillamos el loot ¿Esto se puede abrir? Yes Qué guapa la puerta, eh Y eso se puede utilizar Ahora lo podemos Ponernos uno de estos En casita, tíos Eso va a estar guapo, eh Eso va a molar un montón A ver Quiero un poco de estamina No, no, no Coño Cómo te acercas, chaval Agáchate Vale, no parece haber Mucha peña, ¿verdad? Antes estaba lleno Y ahora, claro Y ahora, claro Como no eran del prefab Pues se han pirado Eso está bien Nada, no parece haber Mucha peña Cuidado con esto Oh, 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 oh Sexy Hay dos, eh Se ha muerto de una, tío Ostras Qué perfecto, chaval No ha pasado nunca Todavía con estos quemados No le habré dado justo En la cara A lo mejor Al anterior Puede ser Se ha despertado Antes de tocarle Venga va Solo era esto Lo que venía a buscar El pasangasfe Que pensé que era un De herramientas Genial Vale, pues vámonos, eh Ya dije que me iba a traer La pala Pero no lo he hecho Me voy De aquí También se mueren De dos lanzas En la cabeza Ah, es verdad Lo de la lanza, tío Se me ha vuelto a olvidar Eh, me la voy a hacer ya Me la voy a hacer ya Pues si no, me la voy a hacer Son cuatro de esto Lo que tengo Tenemos un par más Tengo que pillar algo de madera También Y piedras creo que tengo Y si no también pillo Piedras que es gratis Que tengo un pico Vale, creo que de la acera mismo Puedo pillar piedras, eh Pillo bastante Pues hay que hacerse algún bloque Aunque es lo que sí Tú me das piedra, ¿verdad? Sí Es cuánto será para cada lanza A ver Lanza Ya veremos qué tal la lanza Porque la lanza de piedra Luego son súper decepcionantes Casi siempre Pero bueno A ver qué tal Si son dos lanzazos por zombie Está muy bien, eh Sobre todo Digo lanzándoselos Porque picándoles Desde luego no le hacemos nada Y diez Va, venga, lanzas Fábricate dos Vamos a quitarnos de aquí Yo qué sé Esto que no lo voy a usar casi nunca Y esto tampoco No sé que lo necesite No me lo quedo para reparar Tengo una lanza El esquístolo No sé si lo va a tirar Si me lo quiero para nada Vale Y ahora a ver cómo se apunta con esto, eh ¿Y puedo cancelar la acción? No Eh, ¿y la lanza? Ah, la tengo en el inventario Otra vez ¿What? ¿Pure haberla lanzado? Bueno, da igual No sé cómo funciona lo de la lanza Si nunca he lanzado una lanza O si lo he hecho no me acuerdo Si quieres que me lo entelea Pon el... Así lo de mejor Gracias, Alex, tío Sí, la verdad es que a veces me cuesta, eh Es que como además lleváis un rato Entre vosotros haciendo los chistes y tal A veces me salto... No me salto comentarios Pero veo que no... Está muy enfocado Está leyenda Muchas gracias, tío Oye, no veo ¿Estás ahí? Carol, ¿estás ahí? Dame una señal Sí, sí está ahí Sí está ahí Vale, Carol, Carol Vale, no te enfades ¿Por dónde se sale de aquí? Por aquí Vale, es que se ha vuelto a poner a llover, tío Justo cuando hemos entrado en el prefaz Ha puesto a llover Carol Carol ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Qué suerte, chaval! ¡Qué suerte! No me la he liado de milagro Pero de milagro, eh Por aquí pueden entrar ellos Bueno, no lo sé Pero podría ser Madre mierda esto De que se caiga el prefaz Vale, voy a apuntar Y si pudiera... Ah, bueno, me queda la... Pero, tío, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no tengo carga a la flecha? O la lanza Se ha quedado todo buggeado el personaje, macho Me tengo que ir O voy a morir No me puedo llevar a la lanza Salto Tira la puerta Vale Oh, ha colado Bueno, pistola, tíos Momento, momento, pistola Ya no queda otra Tienen otros dos por detrás O sea, nada menos Mierda, me la estoy liando Mierda, me la estoy liando Gordísima No Hostia, en el último momento Pensé que no lo había dado Ah, pues sí Ah, no sé No sé si le he dado o no Pero el tío estaba en el suelo Vale, dame esto ¡Hostia! Nuevo nivel Nuevo nivel Salta Bueno, si tuviera esta mina Bueno, mal que tenía un arma de fuego, tío He estado ahí a punto de morirme Pero, pero a punto Ya está Poder Gracias, pistola Bueno, lo que sí necesito es un poquito de luz, eh, gente Porque no, no se ve una mierda A ver si pillamos unas cintas de embalar o algo Que estaría muy bien Así de la basura Y nos, y nos hacemos el casco de minero, eh Porque es que de verdad que no, no se ve nada de nada O sea, pero nada Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja Me juriría que podía entrar, tío Pero no Un pegamento, vale Venga, va, va Tenemos un pegamento Eso es una cinta de embalar al mismo tiempo, eh Galera Por aquí Agáchate, eh Que gusto, un poco de luz Eh, me llevo esto Y esto es mejor que lo que tengo Vestir Vale, claro Mejor con diferencia Ja, voy de mendigo, chaval Ja Voy de mendiguer ¿Se habéis dado cuenta que nosotros hemos luteado a lo mejor Yo que sé Tres, cuatro, diez cocinas No nos ha tocado una olla todavía Bueno, nos ha tocado una ahora mismo, vale Por hablar Y lo sé, lo digo antes Pero no nos había tocado una olla, eh Y la necesitamos Porque hacer pegamento podemos hacerlo Si tuviéramos O huesos hay alguno en casa Pero no tenemos No teníamos No teníamos la olla Qué susto Vale, es por aquí Se tiran a matarse los zombies Los supermongers Lleva uno Lleva una Ah, se supone que era Lanza y pincho, ¿no? La puedo recoger de su cara Sí Vale, vale Son Sí, sí, sí Está bien, eh Ah, no, no se ha muerto Pensé que sí se había muerto Claro, no me ha dado la estamina Experiencia No se mueren tanto como parecía, eh A ver, lo bueno es que le pegas de lejos Eso está muy bien Pero no se mueren tanto como O sea, no son dos lanzazos Ni de coña Pero está bien, eh Es un buen arma para mantenerse en la distancia y tal Ir pinchando en lo que tal Va bien Sobre todo porque muchas veces se quedan como hacia atrás Los stunea mínimamente No es el bate, claro Ni se queda en el suelo Pero bueno Si no gasta mucha estamina Que parece que no Va bien Bloqueado Abrimos Bien Eso nos viene bien para el pegamento A tope, además Donde pongas la olla Nunca pongas Uy, pensé que iba a haber peña aquí No, solo hay loot Loot rancio Pero hay loot Hola, ¿qué tal? A ver ese golpe en sigilo Bueno Por dos A ver, tampoco está mal Nos ha muerto todavía Pillamos los lanzas Lo único es que no se pueden stackear Tío, los lanzas Molaría que se pudieran stackear Me la he jugado a tope y he ganado tú Menos mal Son cuatro lanzazos para matarlos Cuatro, cuatro lanzazos Y uno de sigilo O sea Quizá la lanza de metal sea mejor Y con los perks Claro, pero bueno Al final todo es así ¿Dónde estás? Ahí está ¿Cómo lo has esquivado? Si es que sabe Muay Thai El cabrón sabe Muay Thai Estoy esperando a que suba la stamina Voy a cerrar esta puerta Que oigo gente subiendo Está moreo Vale, genial Lo bueno es que te la dejan indicada Yo no sé si es un alfa 20 Porque nunca he utilizado Las lanzas Pero muy bien Muy bien porque esto se pierde Gustavo, muy buenas tío Bienvenido Llego muy tarde ¿Qué va? ¿Qué va? Nos queda un ratito de stream todavía Así que no te preocupes Oh, 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 oh Metralleta de tubería Te vas al suelo Bueno, quizá podía tirar los cristales Verde, llevarme los tarros Por si lo que pudiera pasar Pero muy bien, eh La mierda está muy bien Vamos a cambiar una lanza Por la de tubería Tubería, tubería No tengo munición Pero molar, mola Esta metralleta, eh Mola un montonaco Agáchate un segundo Y píllate eso de allí Vale Oh, cinta de embalar también Pero bueno, pero bueno Y este loot Tan sabrosón A ver, acércate Atrás Atrás ahora Loco Hazte caso Le está costando un huevo, eh Mmm, 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 mmm ¿Qué puedo tirar? ¿Puedo tirar esto a la basura? ¿Puedo pillar el tarrito? Esto no va a tirar evidentemente Esto fuera Ahí está Ahora sí Vale, también puedo tirar más cosas Pero de momento vamos bien Hay que pirarse, gente Ya lo tengo todo No voy a quedarme aquí A pegarme con nadie Sino que lo que quiero Es pillar balas Y estrenar esto rápidamente Y que vamos a irnos Quizá por aquí mismo ¿Cuántas misiones Nos hemos hecho ya? Tengo curiosidad Nos hemos hecho un montón 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pues tampoco son tantas, eh Yo pensé que iban a hacer 8 A ver A ver Corremelo Uy, qué susto me has dado Qué susto Qué susto Te meto un pincho en la boca Espera Placa Espera, espera que me la devuelve, eh A la gente Ay, no puedo huir, tío No puedo huir porque estoy Hipercargado Cuando tenga estamina Te meto, eh Ahora Placa Llevo los dos nidos A ver Plumitas Y Huevito Que no puedo recoger Porque esto está sin romper Esto no lo quiero para nada Esto tampoco Esto lo voy a vender Esto No sé si lo quiero Es que son Saeta No lo quiero para nada No sé qué más No quiero para nada Esto tampoco lo quiero para nada Un montón de cosas Son siete misiones Para pasar de tir Ah, vale Pues yo pensé que eran diez, tío Fíjate Pensé que eran diez No, siete Pues genial entonces, ¿no? ¿Y por qué en Twitch No llegamos a ser tantos? Pues no lo sé, la verdad Pero es verdad que Twitch Se resistía a tope No lo sé Quizá porque aquí tengo más gente En general Y si tienen la oportunidad Pues se pasan Y pues sumamos Hay unos cuantos Que no utilizan La plataforma de Twitch Eso descuelga a mucha gente Ah, cinco huesos Vale, digo No me va a dar ni uno Iba a decir una palabrota La cosa buena que han metido Es que cuando Por ejemplo Estás en las misiones de Tier 4 Puedes darle a bajar de Tier Y te da misiones de nivel 3 Luego 2 y 1 Y que Eso es bomba Eso es muy bomba O sea, no lo parece Pero si algún día Te quieres hacer Cuatro misiones seguidas De por el loot O por resetear prefabs Está muy bien Está muy muy bien Porque puedes Es que eso te da la oportunidad De jugar mapas pequeñitos Y por lo que sea No te quieres desplazar muchísimo Y que no resete el loot Al mismo tiempo Te pueden mandar A resetear prefabs De la zona Es que está muy muy bien Además como Seguramente Bueno, seguramente no Es casi seguro Que los tiers van por distancia O sea Quiero 1, 400 metros 2, 800 o 1 kilómetro Me lo estoy inventando Pues muy bien Muy bien Me gusta mucho No tengo espacio Para coger lo que quiera coger No lo puedo construir ¿Vos tenemos lo todo? ¿Esquema o bomba? Bomba, gracias Completar Eh, ¿qué has tirado? La bomba ¿Por qué la has tirado? Ah, porque he cogido el dinero Vale, adiós Vale Eh, misión Pillamos misión Siempre se me olvida, tío Trabajo Anda Eh, le quedan poquitas misiones Elimina a zombies Suministro en enterrados House burn Eh, declinar ¿Cuál house modular? Esta, aquí hemos estado ya La que es la otra Es esta Vale Estoy pensando Que me voy a meter el punto Y yo ya sé dónde En lo de comer, tío En Masterchef Al menos un soltero Un soltero hay que tener Porque es que si no Te mueres de hambre Ah, claro Que esto no es Es aquí Ponemos la olla Ponemos en la madera Que he dejado en el inventario Y me puedo hacer carne Echa muscada Huevos con tocino Le puedo hacer uno Una carne a la parrilla Un huevo normal Dos Y ya está Como me da igual Pero huevos No voy a pillar casi nunca Así que cuando pueda Me haga la carne Y ya está Es que no hay otra cosa, tío No hay otra cosa Y me voy a morir si no Esto no se lo he vendido Y debería Bueno, a ver Todo al bulto Ahí está Bueno, esto no es Esto, vente conmigo Chao ¿Qué hora es? Las 19.27 Vale, no está mal Dame esto Me voy a comer todo Realmente me voy a comer todo Porque lo necesito Básicamente Bueno, gente Lo dejamos por aquí Ya veis Hemos jugado a tinieblas La verdad es que el juego En cuanto cambie un poquito el clima Sobre todo con la lluvia Con la niebla no es tanto Porque no me ha dado tiempo a probarlo Pero con la lluvia Se vuelve todo súper oscuro Negro, diría yo Así que necesitamos luz Inmediatamente O subir el brillo al juego Porque es una locura No se ve nada Los zombies son Súper peligrosos Porque claro La distancia no la ves Y te la lías gordísima Bueno, gente Tenemos también La metralleta de scrap Ya probaremos a ver Qué tal está Porque tiene buena pinta Al menos La estética es muy bonita A pesar de que parece una cochambre Pero bueno Mientras no nos estallen las manos Todo va bien Pues nada, gente Lo dejamos por aquí Si os mola el contenido Compartidlo, suscribiros Dadle un buen like Espero que hayáis disfrutado un montón Y nos vemos en el siguiente Chao